Se llama Malarruina Porque me han dicho que te rodaste con un hombre de la noche Ahí viene lo que me gusta a mi y dice Escóndete en un rico Malarruina Sabor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Ahí nomás Escóndete en un rico Malarruina Tenga, tenga tu amor Que por la culpita tuya destrozaron Ese es Rubén A bajar el taco Échale Mugalú Avienta ese saco y a bailar Ese Patas Verdes La música que se toca en el 2011 Lo creo Y dice Adiós Sabroso, sabroso Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Ritmo Escóndete en un rico Malarruina Tenga, tenga tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Sabroso, sabroso Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Venga ese bajo Venga para mi compadre el machete ¿Cómo se baila compadre? ¡Enséñanos! ¡Adiós! Sabes que me acuerdo noche y día Que ha destrozado mi vida No te puedo soportar Quiero que te acuerdes vida mía Que tú... Venga ese ritmo, venga esa voz Mi dolor y mi agonía ¿Cómo dice? ¡Adiós! Escóndete en un rico Malarruina Tenga, tenga tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Escóndete en un rico Malarruina Tenga, tenga tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Acorniza y se va C'est bon C'est bon